Y ya me contaron que te acomplegas de tu imagen Y mira al espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto y solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Ni el amor, vive en el alma Ni con deseo, sabes que nada de ti va a cambiar Prende una vela, reza el adiós Dale gracias que tenemos a este lindo corazón Prende una vela, pide perdón Por creer que no eres fea, te dedico a esta canción Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor, vive en el alma Y con deseo, sabes que nada de ti va a cambiar Nadie es perfecto en el amor Seas blanquita, hombrerita, no me importa tu color Mírame a mí, mírame bien Con cara de bonita y me aconsejo yo también Con cara de bonita y me aconsejo yo también